Voy a cantar el corrido del parqueador de camino Que se llamaba porfío y amaba de ojo de hielo Los puertos no le importaba que los vayaran el tiro Se disfrazaba de ayero para saltar los poblados Urlándose del gobierno, mataban muchos soldados No más, planteaban los cerros de muros en calzonados Ahí viene el ojo de hielo, gritaba el pueblo a sus labores A las mujeres buscaban, girando por todas Estaban muertos enteros, llenos de puros colgados Después de tantas hazañas, hay de lo que se paseaba En sus caballos dormidos, prenderse la casa de al mar Los puertos pillaron a tiros sin que le pasara nada Decían que andaba porrado con un chaleco de malla Porque en las barras botas, en las que se descargajean Se fue tranquilo a caballo, sin nadie que le estorbaran Bajaron tres campesinos, allá del cerro escondido Traían al ojo de hielo, pintado de un coralillo De allá ya muerto el bandido, sobre el caballo torrido